La cruz es la cuarta de las figuras simples, junto con el cuadrado, el círculo y el triángulo, y se distingue por su apertura. Las otras tres cifras están cerradas. Esta diferencia le confiere una dinámica particular que se expresa en los planos vertical y horizontal. Es el cruce de fuerzas opuestas, de lo inferior y lo superior, el encuentro del cielo y la tierra. De pie, es un símbolo universal, utilizado mucho antes del cristianismo. En la tradición hindú, la cruz representa el encuentro de tres fuerzas. La de la inercia, támes, de color negro, que se mueve hacia abajo e impide el progreso. El de la expansión, rajas, de color rojo, dinámico, que va horizontalmente, la energía en el plano terrestre. Por último, el de la elevación, sattva, de color blanco, que se eleva hacia el cielo, trasciende a los demás y representa la superación de uno mismo. En este simbolismo de los colores, encontramos los tres colores alquímicos, las tres etapas llamadas obras, en negro, blanco y rojo. Soñar con una cruz es un sueño con un simbolismo poderoso y muy positivo. La cruz es también el centro donde convergen todas las energías, el corazón del fenómeno y el corazón de la percepción. Por tanto, representa el amor universal. Sus dos líneas cruzadas son el cruce del tiempo y el espacio, el encuentro de lo temporal, lo material, horizontal, y lo eterno, lo espiritual, vertical. La cruz es hoy el símbolo del cristianismo, con o sin calvario, y representa una figura humana erguida con los brazos abiertos. Esta postura erguida representa al hombre consciente que se opone al animal. Las ramas horizontales simbolizan los brazos que se abren y abrazan el mundo. Las ramas verticales representan la conexión entre la tierra y el cielo. Frente a la cruz cristiana, el inconsciente conecta con este concepto, exce homo, aquí está el hombre. Cristo se llamó a sí mismo, el hijo del hombre. Con el cristianismo, la cruz se convirtió en un símbolo del más allá a través del suplicio de Cristo y la imagen de las cruces en las lápidas. La cruz puede representarse en otras formas, planas, como la encrucijada. Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.